Este fin de semana vuelve la Liga del Primero Autonómica y de la Tercera División Nacional de Fútbol Sala con dos importantes encuentros para los equipos criptanenses tras el gran inicio de temporada en la primera jornada. Los chicos del criptanense Tierra de Gigantes viajan hasta las mesas para medirse al conjunto local en un partido que se disputará el domingo 23 a partir de las 6 de la tarde. Los criptanenses afrontan este encuentro con total confianza tras la gran victoria de la primera jornada y con el objetivo de mantener el liderato de la clasificación frente a un equipo que perdía el primer encuentro liguero. Por otro lado, el criptana Sala de Tercera Nacional se enfrenta al Villa de Ocaña el sábado a las 6 y media de la tarde. Un partido en el que los chicos de Eusebio Martín deberán corregir los errores defensivos de la primera jornada y conseguir una victoria frente a un equipo que es colista de la tabla. El lunes les daremos cuenta de los resultados de ambos encuentros. Suerte para los criptanenses. Gracias. Gracias.